Salidos del callejón con drogas y sin dirección Da 8-2-1 y la C-Record haciendo el maratón Haciendo conexión, fumándome el bachón Así digo yo, yo Salidos del callejón con drogas y sin dirección Da 8-2-1 y la C-Record haciendo el maratón Haciendo conexión, fumándome el bachón Así digo yo, yo La costa y barrio de dementes Crecidos en zona caliente Donde uno nace delincuente Los moros cargando los cuetes Clip, clap, se acabó tu vida No hayas de salida Mi barrio torciendo locos ¿Cómo está la movida? Lo hago real hasta que me muera Pensando mi mente sobre la moneda Seguimos de locos, vida calavera Te asustan los fierros y las metralletas Seguimos haciendo ruido Se recorre bien de tu oído Los demás salieron bien juídos Tierra y libertad, zona de bandidos Bien endiablado no tengo yo conocidos Bien alocado por los barrios esqueído Bien arriesgado loco ha sido mi camino Bien entrincado la mirada de perdido Bien endiablado no tengo yo conocidos Bien alocado por los barrios esqueído Bien arriesgado loco ha sido mi camino Bien entrincado la mirada de perdido Las reglas las hago yo y somos de calle, no hagas mucho caso Ya sabes, soy un desmadrecho, dos, uno a la placa, bien demoníaca Haciendo conexiones al son de la matraca, cerro de la silla donde hay buenas muchachas Fumamos María, pero nos gusta la blanca, haciendo conexión con el Yun y con el Che Ya te la sabes, qué onda güey, qué onda carnal y nomás no se me agüite Vamos por Rufiana, ya sabes que hasta un esquite, bien sinvergüenza y bien cabrón Como callado, ya sabes Simón, somos los locos y no andamos de roco Solo no la cagues ni te metas con nosotros, o te fuman como foco Saludo al envidioso y a los locos que no pueden con nosotros Género de a verde, sila, zumbos, sin retenes, sin papeles, sin carreta Hasta quedarme calavera, camarón que se duerme, se lo lleva la marea Camarón que se duerme, se lo lleva la marea Póngaseme al tiro, que el diablo no duerme, somos los locos, locos bien demente Sin tirar charolas, comando chapete, si te pones bravo Tráese con mi cuete, haciendo billete, 24-7 Malandros delincuentes, es mi pinche ambiente Cierrenle los hicos, si no sabe que onda Nos cuelga la reata, huevos hay de sobra Tierra y libertad, está lleno de maldad Ando con locos, dispuestos a matar Cargo con lo mío, no ocupo de más No tengo envidia, te echo humildad Haciendo conexión con el Ronald underside Saben lo que hay, pura hermandad Como dice el RJ Y que suene la verdad Voy rompiendo reglas, voy contra marea Soy de vieja escuela porque a mí me vale verga Loco siempre he sido, fama de bandido Me he enloquecido, yo no estoy tranquilo Estoy desesperado, necesito estar pisteando ¿Qué está pasando con mi banda? Siempre ando Ando navegando cualquier día Todo parece alegría, con buena compañía Qué chida la vida, que la tengo sin salida Metido en el mundo, de alucinación Me gusta andar en Hong Kong, todo el maratón Haciendo conexión, haciendo conexión Salidos del callejón, con drogas y sin dirección Tachó 2-1 y la C-Record Haciendo el maratón, haciendo conexión Fumándome el bachón, así digo yo Salidos del callejón, con drogas y sin dirección La 8-2-1 y la C-Record Haciendo el maratón, haciendo conexión Fumándome el bachón, así digo yo Tirándote demencia, casi pura delincuencia Cargamos el peso, pa'l rancho en la venta Aquí suenan metralletas, rifles y escopetas Andamos al peso, te digo la neta Me pongo capucha y chamarra negra 24-7, la ventana abierta Haciendo billete, con puro delincuente Tirando la placa, de los locos 13 Pa'arriba y pa'bajo, somos los de antaño En las esquinas, quemándome el gallo Le sigo padela, quien me detenga Como los tiros de la metralleta Muchos dicen que no voy a llegar A donde me propongo yo por criminal Y antes de que se aparezca el sol Todos ellos me van a quebrar En esta historia solo hay muerte Dinero y tiempo en el penal De este pinche camino Nada me podrá salvar Pero como quiera, nunca doy pa' atrás No necesito oro pa' brillar Con unos vergasos y te caes Para mí todo eso es cosa material Cuando mueres tú, nada te llevarás Por eso hoy en día me toca disfrutar Me toca disfrutar No debes temer Que morirás donde tú la debes No debes temer No intentes correr De la muerte cuando tú ya la ves No intentes correr No intentes correr